Hola a todos, hoy haremos un shot que con un nombre y una apariencia muy poco agradable tiene un gran sabor, así que si quieren sorprender a sus amigos, este shot es ideal, hagamos Lo primero que tenemos que hacer es llenar la mitad del caballito con vodka de zarzamora Si no tienen vodka de zarzamora pueden ocupar cualquier otro vodka, eso no importa Lo siguiente es llenar con jugo de limón Ok, ya que tenemos el jugo de limón, agarramos un poco de baileys Con una jeringa Con ayuda de la jeringa la metemos y vamos listando poco a poco Para terminar, simplemente unas gotas de granadina para dar el efecto de sangre Y ahí lo tienen, el cerro sangriento, como ven tiene una apariencia muy poco agradable pero tiene un gran sabor, se los aseguro Como ven fácil y rápido de hacer, espero y les haya gustado, nos vemos hasta la próxima y hasta luego Chau! 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 Chau!